¿Cómo les va? Estamos de regresos. Bueno, ya había regresado a México hace algunos días, pero bueno, hoy regresé al canal. Voy a estar esta semana haciendo el SS5 del SportsCenter y me voy a ir a un salir más a Panamericanos, así que espero que nos ocuparan. Vamos al aire. Ya, 30 segundos. Besitos. En el estudio también regresamos. SportsCenter ya en un minutito. Besos.